Con una fortuna aproximada de 10 millones de dólares según Celebrity Network, la cantante de pop Belinda es de las artistas más populares del momento. Pues aparte de tener una larga trayectoria que empezó cuando tenía 8 años, la actriz es también reconocida por tener un buen gusto por la moda, lo que la ha hecho una artista muy admirada por el público. Beli celebró con entusiasmo la nueva colección de ropa que hizo con la marca Shane, tienda online que es muy conocida internacionalmente. El desfile de la colección se llevó a cabo en la Ciudad de México, pero no todo salió como la intérprete de luz sin gravedad quería, pues su futuro esposo opacó algunos momentos importantes de dicha pasarela, como por ejemplo el cierre del evento. Y es que según el canal Chisme en Vivo, cuando finalizó la velada, Belinda sabía que la prensa estaba esperando al futuro matrimonio, así que decidió salir por la parte de atrás del escenario, pero su prometido en vez de seguir a su futura esposa quiso darle un minuto a la prensa, pero todo resultó un caos. Mientras el cantante daba algunas entrevistas, una avalancha de reporteros se le fue encima, haciendo un escándalo en el lugar de la pasarela donde hasta mesas, copas y sillas terminaron en el suelo. No manches, acabaron con la elegancia del lugar. Mientras que no se supo dónde se encontraba la intérprete de Boba, niña Nice, Christian estaba tratando de salir del evento. Pero tras ser acorralado por los medios, sus guardaespaldas tuvieron que tomar acción y empezaron a apartar a los reporteros. ¿Será que quería llamar la atención de los medios para dejarle la cancha libre a Belinda y así ella pudiera salir rápido? Después de haber sido una velada muy importante para la cantante de Ojos Verdes, al final el evento terminó en un alboroto por culpa de su pareja. Pues, si ya sabes cómo se pone, ¿pa' qué lo invitas, Beli? Bueno, por lo menos Beli logró salir sin ser cuestionada sobre la deuda que le causó a su prometido por andar de pata de perro en el jet privado. De eso nos enteramos gracias al canal de YouTube Chisme No Like, pues según Christian, ya debe miles de dólares por culpa de la cantante, quien abusa de la aeronave. ¿Será que por eso Belinda quiso evitar a la prensa? Pero bueno, sabemos que el dinero le sale sobrando a la actriz mexicana, pues aparte de ser una de las cantantes más hermosas de México, se ha convertido en una exitosa empresaria, gracias a su nueva línea de ropa que mostró con orgullo en dicho evento, donde ella misma se coló en la pasarela para modelar sus auténticas prendas. No hombre, esta muchacha no está conforme con sus millones. ¿Crees que Belinda está tratando de hacer más dinero para tratar de no endeudarse con la familia Nodal? ¿O será egoísta y se guardará esa lanita para ella solita? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.